Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de artes marciales y deportes de combate detrás del dojo. Yo soy Abraham y el día de hoy me encuentro desde un dojo de Krav Maga, un estilo de combate, un arte marcial israelí, del cual la verdad yo tengo mucha curiosidad de aprender y pues me encuentro con Noé Acosta, el cual el día de hoy se dio el tiempo de venir a platicar conmigo para poder conocer un poquito más sobre este interesante arte marcial israelí. Noé, bienvenido al podcast, ¿cómo te sientes? Muchas gracias por la invitación, me siento pues agradecido por habernos invitado y pues nos va a servir para que la gente conozca más de este arte marcial que es tan bonito. De esta disciplina, así es. Ahorita estábamos platicando un poquito fuera de cámara, le digo así cuando estamos todavía sin grabar. Un poquito sobre lo que es el Krav Maga y sobre tu escuela y todo esto. Te mencionaba que hay mucha gente que no conoce sobre este estilo. Es un arte marcial que está un poquito menos popular que a lo mejor otros sistemas aquí en la ciudad y me gustaría que a lo mejor pudieras introducirnos a lo que es esto, de qué se trata el Krav Maga, qué es lo que lo hace diferente a otras artes marciales. Ok, bueno el Krav Maga es una arte marcial israelí, es relativamente nueva. El nombre oficial del Krav Maga fue el 16 de agosto de 1970, entonces quiere decir que tiene unos 50 años más o menos, sí. Para hablar del Krav Maga tenemos que hablar también de su fundador, Imi Lichtenfeld. Este, Imi nació en Bratislava, que está a un lado de Austria. El papá de Imi era policía, el papá de Imi, él por ser parte de la policía empezó a desarrollar técnicas para tratar con los delincuentes, ahí fue donde a Imi le nació esta espinita de desarrollar algo más. Después en la misma ciudad de Bratislava, cuando Imi era joven, empezó a dedicar al boxeo, al boxeo, pero pues de 1920, 1930, cuando era sin guantes y que era más, un poco más salvaje, por así decirlo. O sea, puño limpio, ¿no? Puño limpio. Ok. Este, él se convirtió en campeón mundial, bueno, campeón europeo de peso pesado, de boxeo. Este, durante esa época fue cuando también empezó a surgir el movimiento nazi, entonces había épocas que, Imi también era judío, me faltó comentar eso. Ok. Había momentos en que los jóvenes nazis atacaban a jóvenes judíos, entonces Imi no le gustaba esta situación, entonces empezó a enseñarles a sus mismos compañeros jóvenes judíos a defenderse, les empezó a enseñar boxeo y digamos que golpeaban o molestaban a un judío en el día y en la noche ellos iban y lo buscaban al nazi para surtírselo. Este, después de esto, los judíos hacen unos juegos olímpicos que se llaman Maccabia. Ok. Y Imi quería participar en estos. Este, Imi quería participar en boxeo, pero ellos decidieron que el boxeo no iba a entrar en parte de los, de estos Juegos Olímpicos. Ok. Entonces, Imi decidió empezar con otra disciplina, él empezó a hacer lucha grecorromana, empezando desde cero, si pues vemos el boxeo y la lucha grecorromana, pues nada que ver. Ok. Este, también Imi se hizo campeón europeo en ese tiempo de lucha grecorromana, entonces digamos que llegó a dos disciplinas al nivel más alto en, pues en muy poco tiempo, por así decirlo. Sí, como en su época competitiva, ¿no? Cuando eres joven y estás hacia todo entrenando. Entonces, era campeón de boxeo y de lucha grecorromana, por así decirlo, lo que es el striking, para los que hacen MMA, pues el striking y el grappling. Ok. Este, también él empezó a entrenar judo, este, pero el judo tradicional que no era tan competitivo, entonces. Ok. También se hizo cinta negra de judo y se hizo cinta negra de jiu-jitsu japonés. Ok. Que ahí esas disciplinas se le enseñó un inmigrante japonés que llegó a la ciudad donde vivía. Y también, mientras se encontraba, pues, este, practicando la lucha grecorromana, él empezó a practicar en, a trabajar en un circo como trapecista. Ok. Y como lanzador de cuchillos. Entonces, también tenía, después, posteriormente abrió su escuela de baile en Viena. Ok. Entonces, pues, si vemos. Mucha, muy disciplinario, ¿no? Sí, era como una estucha de monerías. Hacía boxeo, lucha grecorromana, judo, jiu-jitsu, lanzamiento de cuchillo, trapecista y bailarín. Y me imagino que de ahí, bueno, vas a llegar a ese punto que de toda esa amalgama de disciplinas y de diferentes habilidades surgió el Krav Maga como en sus primeros indicios o algo así. Más o menos. Ok. Después de esto, pues, ves que Imi quería entrar al Maccabee, al Maccabee. Ajá. En eso empieza la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces, se frustraron sus planes de ir al Maccabee. Compitear. Nunca, nunca compiteó. Entonces, él se enlistó en el ejército inglés. De ahí fue, lo mandaron a Egipto. Ok. De ahí fue donde, pues, aprendió muchas técnicas y empezó a desarrollar técnicas específicamente, pues, para matar, para defender. Ok. Para defenderse. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Este, por azares del destino, Imi termina en Israel, en la ciudad de Natania. Ok. Y, pues, aquí se, se asentó. En esta época, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Israel todavía no era reconocido como país. Ok. Entonces, era, por así decirlo, como una colonia de, de Inglaterra. Entonces, Israel empezó ahora a luchar por su independencia. Ok. Entonces, se empezó, se creó la, 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 algo que se llama Aganá, que significa defensa. Ok. Que era un grupo paramilitar que se encargaba de, pues, de, de tratar de lograr la independencia de Israel. Ok. Y, entró a este grupo, y, justamente, sube en la ciudad de Natania, y él era el jefe de, enseñaba, pues, defensa personal, como tal. Ok. En este tiempo, el ejército de Israel no tenía nada, eran, eran, eran personas que estaban armadas simplemente con sus manos. O, como civiles, que, cuando eran militares, ¿no? No tenían entrenamiento, por así decirlo. Exacto. Ok. O, los que llegaban a tener pistolas, no tenían balas. Ok. O, los que, en ese momento, los otros países ya tenían metralletas, ellos tenían bayonetas, pero sin balas. Ok. Entonces, tenían que defenderse con. Sí, porque estaban en desventaja. Ok. Sí. Ahí me empezó a desarrollar técnicas de defensa personal, técnicas para eliminar a otras personas, técnicas, por ejemplo, defensas de, con una bayoneta, pues, defenderte un arma, de una, de una persona que está armada. Ok. Entonces, sí. Que para la gente que no sabe que es una bayoneta, me, bueno, me corregirás si me equivoco, es el, como la navajita que está en la punta de un fusible o de un rifle, ¿no? De un fusil, sí. Entonces, es como la, la que ven, cuando ven películas de, sobre todo de la independencia de, de Estados Unidos en contra de los, de Inglaterra, ¿no? Que es un rifle con una punta al final. Esas, eso es lo que se le conoce la bayoneta, la navajita esa. Exacto. Sí. Ok. Oye, y me imagino que de ahí se empieza a acrecentar lo que es en el estilo de, de israelí de combate, que posteriormente se convierte en el kraft maga. Eh, hablando en términos muy generales, o sea, el kraft maga, ¿qué dirías tú? ¿Qué es lo que lo caracteriza sobre otras artes marciales? Por ejemplo, no sé, el, el taekwondo, pues, se caracteriza por su paté o el karate porque sus katas son muy elegantes o algo así. Eh, ¿qué sería como lo del kraft maga? Que sea, que en cuanto lo ves, dices, ah, esto es kraft maga. El kraft maga se caracteriza principalmente por ser meramente de defensa personal, no hay, no hay otra cosa en el kraft maga. Ok, o sea, que sirva y que funcione, que te puedas defender y por así decirlo con eso, ¿no? Así es. Sí, mira, eh, igual ahorita aprovechando que tú, pues, conoces muchísimo más sobre esto, eh, yo siento que a lo mejor hay personas que cuando quieren aprender sobre el kraft maga o cuando investigan sobre él, luego, luego lo relacionan como con ondas militares, como tipo desarmar a gente que tiene un rifle, gente que trae cuchillos, otras cosas así, y lo relacionan como que es algo que practicarían a lo mejor los soldados o personas que están, este, en la milicia, policías o algo así también, ¿no? Eh, ahorita, pues, tú tienes aquí un dojo, una escuela, para que nosotros que somos civiles podamos, este, aprender el, el arte, ¿no? ¿Qué tanto es, de eso es verdad? O sea, ¿qué tanto es como para aplicación militar y qué tanto es como para una aplicación civil, que es como lo que somos nosotros? El kraft maga actualmente es meramente civil, el, el, la creen, inició o sus bases o donde Imi empezó a desarrollar esas técnicas fueron el ejército, pero él lo desarrolló para que lo utilizaran civiles. Ok. Este, de hecho, los soldados con el equipamiento actual no pueden hacer lo que podemos hacer nosotros aquí entrenando en el dojo, o sea, con su chaleco antibalas, con su mochila, con sus botas, con su arma, son unos 20, 25 kilos extra que no te van a dejar moverte bien. Aparte, es más fácil apuntarte con una pistola que hacer algún movimiento. Sí, y también, pues, no es como que nosotros en la calle andemos con todo ese equipo, ¿no? Con el chaleco antibalas, las botas militares y todo. Entonces, eh, cuando tú empiezas, por ejemplo, a, que alguien se anima a practicar el craft maga, ¿qué es lo que puede esperar de una clase? Porque, como te mencionaba ahorita, cuando alguien busca videos de YouTube, siempre ves personas o los instructores tienen ropa militar, todo ese equipo que tú mencionas. De hecho, era la percepción que yo tenía un poquito antes de investigar un poquito, antes de venir a grabar contigo, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es lo aterrizado para que la gente, cuando venga tu dojo, sepa qué esperar? Ok. Bueno, este, pues, primero no esperamos nada militar, de hecho, todas esas cosas que hay en internet o que, que lo primero que te enseña en la primera clase es como quitar un cuchillo. Ándale, justo. Como quitar una pistola o, o que le quitas la pistola a uno y lo matas a tres, o sea. Que estás en medio de un tiroteo y tipo John Wick. Cosas muy reales, cosas que no, que no, o sea, que no, cual, las personas en nuestro día a día, pues, no vamos a estar expuestos a, a eso normalmente. Este, nosotros en el Krav Maga aprendemos primero, bueno, vamos por, por grados, por partes. Ok. Lo primero que aprendemos es defensa personal. Las primeras, casi todas, las primeras cintas son puras defensas. Ok. Y ya está al último, cinta café y negra, es cuando empezamos a, a ver, ataques o defensas ya también contra cuchillos, contra bastones, contra amenazas de arma de fuego, no contra, no cuando te disparan, sino cuando te están amenazando porque. Ok. De un disparo, nadie se sale. No hay manera, sí. Oye, y por ejemplo, ahora que lo mencionas, eh, alguien que es totalmente nuevo, yo llego aquí contigo, yo no sé nada, sí, este, mencionaste ahorita que también hay cintas, ya hay grados y todo eso. Aterrizándolo a, a lo que la mayoría de las personas conocen, por ejemplo, el, que la cinta blanca es la primera y la cinta negra es la última. ¿Cómo funciona aquí el, el, el sistema de grados del Krav Maga? Me imagino que llegas siendo cinta blanca y posteriormente vas avanzando de grados, pero hay un examen, eh, ¿cómo se te califica? ¿Qué es lo que toman en cuenta para que puedas subir de grado? Ok. Bueno, este, las cintas en el Krav Maga se manejan igual que la cinta de judo, recordando que Imi fue judoka, este, y él quiso asemejar también, pues, los grados de la misma manera, entonces es blanca, amarilla, naranja, verde, azul, café y negra. Y negra. Ok, o sea, y vas, vas obteniendo todo eso conforme exámenes o cómo se te califica. Primero tienes que tener cierto tiempo entrenando, pues, con tu instructor, que estés yendo así regularmente. Ok. Este, por ejemplo, para la cinta amarilla son tres meses mínimo, este, y tienes que hacer un examen con el gran máster que se llama Jaron Lichtenstein. Ok. Con él tenemos que hacer un examen, este, y ya pasando el examen ya puedes subirte de grado. Conforme vas subiendo de grado, vas subiendo el tiempo que tienes que estar en la cinta y el tiempo que tienes que entrenar con Jaron. Ok. Sí. Y cuando llegas a la cinta negra, ¿hay una especie de lo que sería el equivalente a los danes? Primer dan, segundo dan, o algo así, o ya de negra ya se queda. No, sí, también hay, hay danes, ¿sí? Estos ya, pues, son, pues, con cierto tiempo entrenando. También si te haces cinta negra de judo, de aikido, también puedes subir un dan. Si me explico. Ok. Eso, ¿cómo, cómo está eso? O sea, por ejemplo, ¿te haces cinta negra de Krav Maga? Y eso que dijiste que si te haces negra en otra cosa, te dan un grado aquí, o cómo? Sí, pero solo siendo cinta negra, o sea, no. Ajá. O sea, te haces negra aquí, negra en otra cosa, y te dan automáticamente un grado aquí por el, por el hecho de que aprendiste una habilidad nueva, por así decirlo. Algo así. Ah, eso está interesante. Fíjate que ahora que lo mencionas, bueno, no había escuchado otro arte marcial que hiciera algo similar. Como que cada quien tiene sus grados de que aquí en taekwondo tienes que ser de taekwondo, de karate, de karate, y así, ¿no? Oye, y en el examen, ¿cuál sería el contenido? O sea, por ejemplo, en un examen de karate o algo así, pues, es tu, no sé, tus defensas básicas, dos patadas y una kata. Aquí, ¿cuál sería el contenido? ¿Cómo es subir de una cinta? ¿Qué es lo que te piden? ¿En qué se fijan? O sea, ¿cuáles son los parámetros medibles para subir? Este, pues, primero tu instructor te tiene que dar tú el visto bueno, o sea, que. Ajá, de que ya te ve que estás listo. Él sí está listo para subir y, pues, que Yaron también te dé el visto bueno. Los exámenes con Yaron son un tipo de entrenamiento, pero muy pesado, muy, muy, muy pesado. Ajá. Este, que, pues, si lo terminas y Yaron te da el visto bueno, subes de cinta. Ok. Sí. Conforme va haciendo el examen, es lo que vas viendo en el examen. Por ejemplo, el del cinta amarilla, nada más ves cosas de cinta amarilla. Cinta naranja, nada más ves cosas de cinta naranja. Ok. De tu nivel, es lo que vas viendo. Ok. Y ahorita que ya estamos hablando un poquito más sobre el contenido del kraft maga, cuando alguien llega aquí a la clase, aquí contigo a entrenar o alguna escuela de kraft maga, ¿qué es lo que más o menos podría esperar en el aspecto de, no sé, por ejemplo, una clase de taekwondo, que es la que yo más conozco? Pues llegas y a lo mejor practicas patadas a los dummies o a las palchagis. O de repente tienes este entrenamiento táctico de combate de que él te va a tirar tal patada, ah, tú te quitas y tú contraatacas, por ejemplo. ¿Cómo es más o menos una clase de kraft maga? Es mucho andar haciendo agarres, es mucho pegarle a los dummies, es mucho físico. No sé si me explico mi pregunta. O sea, más o menos, ¿cómo es una clase? ¿De qué se compone? Pues es que va a variar de clase en clase. Lo primero es el calentamiento donde hacemos estiramientos, después hacemos caídas, después hacemos rodamientos y después de esto ya vemos la técnica o la defensa que se vaya a ver en el día. Podemos ver golpes, podemos ver patadas, podemos ver algún tipo de defensa. Ya depende del instructor que haya planeado para hacer clase. Pero todo también de acuerdo al grado. Por ejemplo, los que van entrando, lo primero va a ser cómo aprender a golpear, cómo aprender a patear, cómo aprender a pararse, cómo aprender a moverse, que incluso podría ser como que un poco lento, pero somos muy perfeccionistas, por así decirlo. Tratamos de que todo salga perfecto. Perfecto. Ok. Sí, para mientras más pulida está la técnica, pues más efectivo es el movimiento, ¿no? Ahorita que mencionas, por ejemplo, lo que son agarres y todo eso, mencionaste rodamientos y la caída. La caída, me imagino que te refieres a lo que es una caída técnica, como se llama en el judo o en el jiu-jitsu, que caes con las manos como abiertas en lugar de tratar de sostenerte, ¿no? Así es. Entonces, todo eso y rodamientos, me imagino que es el, por así decirlo, de una manera muy simple, hacer marometitas en el piso, como para que aprendas a caer, ¿no? ¿Cuál sería un agarre de cinta blanca como muy básico? O sea, por ejemplo, lo primero que te enseñan aquí, no sé, por ejemplo, en Limalama lo primero es el agarre de candado, que es el clásico que te agarran en la escuela y de la cabeza como con los bracitos. ¿Cuál sería aquí como el más básico, lo primero que aprendes? Aquí no aprendemos a hacer ese tipo de técnicas hasta cuando ya vas más arriba. Primero aprendes a defenderte de esas técnicas, después aprendes a hacerlas, ¿sí? O sea, primero, ok, tú vas a salirte de eso y luego ya después tú como hacer la llave, por así decirlo. Sí. Ok, y todo eso es parte como del contenido. Sí. Ok, perfecto. Oye, Noe, y otra de las dudas que, por ejemplo, a mí me genera mucho el ahorita que estoy aquí contigo, es el, pues tú ya tienes un tiempo entrenando aquí Kraft Magano y tienes tu cinturón azul. Me imagino que eso te tomó, pues, unos años de práctica y poderlo obtener. ¿Cómo iniciaste tú en este camino del Kraft Magano? O sea, ¿cómo fue el que tú decidiste entrenar este arte en lugar de a lo mejor otros estilos que son un poquito más populares aquí en la ciudad? Porque si te fijas, pues para donde volteas aquí hay escuelas de taekwondo, de karate, hay kickboxing, hay MMA, hay muchas cosas. Y de Kraft Magano, pues es un arte que a lo mejor está un poquito más, este, apenas en surgimiento. ¿Cómo fue tu acercamiento con el arte y qué fue lo que te llamó la atención de esta diferencia de los demás? Muy bien. Yo cuando empecé a entrenar Kraft Magano fue hace seis años, fue en el 2016 más o menos. Ok. Este, en ese momento yo me encontraba buscando, pues, algún arte marcial. Entonces, lo, este, buscando en internet encontré, no, viendo una serie, vi que mencionaban el Kraft Magano. ¿Cuál serie yo por curiosidad? Los Simpsons. Ah, Los Simpsons. Ah, que hay un chiste, ¿no? De Bart o algo así. Hay un capítulo donde se van a Israel. Ajá. Y hay una niña que es una guardia de seguridad y que hace Kraft Magano. Algo así, sí. Algo así como Kraft Magano. Ok. Y ahí dije, ¿qué será eso? Lo busqué y ya lo encontré que había un doyo aquí en Chihuahua. En ese entonces nada más había uno. Ok. Este, y dije, vamos a ver. A probarlo. Vamos a ver qué tal. Porque cuando lo busqué decía, pues, defensa personal, o sea, no, no comentaba nada, nada así, tan detallado. Ya empecé a, a venir a las clases. Ajá. Y me gustó mucho, o sea, la filosofía, este, sobre todo que no hay competencias o esas cosas que a mí en lo personal no me importa ganar trofeos. Ok. Este, fue lo que me, me llamó la atención que es meramente defensa personal. Ok. Eh, pero tú, por ejemplo, cuando empezaste a buscarlo, ¿ya habías entrenado algún arte marcial alguna vez en la vida o simplemente? No, estaba en blanco. En blanco. O sea, llegaste así siendo nuevo. Sí. Y luego ya vienes, este, viene tu primer clase. ¿Cómo te sentiste? ¿Fue, fue intimidante para ti? ¿Fue un poquito más complicado lo que esperabas o qué tal? Fue cansado. Los, el calentamiento, bueno, en mi punto de vista personal, el calentamiento siempre ha sido lo más cansado de, de siempre que entré. ¿De las clases? Siempre, siempre. Este, pero, creo que de las primeras clases que vi fueron defensas de estrangulamiento, entonces, pues de ahí me, me gustó mucho. O sea, que la otra persona así, me estrangulaba así, fuerte. Ajá. Y hacía la liberación y me salía bien. O sea, como que dije. Y eso fue en tus primeras clases, ¿no? Sí. Oye, y ahorita otra de las cosas que mencionaste, eh, fíjate, me llamó la atención. Dices que aquí no hay una competición deportiva, o sea, de torneos y todo eso. Y si te fijas, pues actualmente en la mayoría de las artes marciales tienen ese aspecto muy desarrollado, ¿no? Que haya torneos y todo eso. Eh, ¿tú sientes que eso a la hora de venir aquí es como una ventaja a la hora de que te sientas como un poquito más a gusto de no tener que ir a competir, o te gustaría que hubiera esas competencias? Es imposible que haya competencias de Krav Maga. Ajá. Porque nosotros golpeamos partes que no se golpean normalmente en otras artes marciales. En una competencia. Ojos, nariz, garganta, testículos, quebramos la rodilla. O sea, es más para inhabilitar a tu oponente y ponerte seguro. Enfocado a 100% a que funcione, por así decirlo, en una situación de calle, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, si todos nos pusiéramos a hacernos los golpes como son, como realmente son las defensas, pues todos estaríamos con las rodillas desechas. Sí, es un torneo villano. Primer combate que tienes y ya o no puedes o ya no vas a querer practicar. Entonces, una de las filosofías también del Krav Maga es mantenerte tu integridad. O sea, es tu estar seguro al momento de entrenar. De practicar. Ok, fíjate, una duda que yo tengo así muy en lo personal y era de las cosas que yo no podía dejar de preguntarte en este episodio. La mayoría de las personas actualmente que buscan un arte marcial, sobre todo los papás que están buscando algo para sus hijos, buscan mucho el aspecto formativo, los valores, el respeto, la filosofía, toda esa onda, ¿no? Y el Krav Maga, ¿tú qué tanto crees que puede ayudarle a las personas que buscan eso? Porque te digo, yo siento que muchas de las personas que no conocemos tanto este estilo, lo relacionamos como con algo que es muy violento. Ahorita tú lo mencionabas, de que buscamos rodillas, buscamos esto. Y la gente que lo busca en internet, como te decía ahorita más temprano en el podcast, ve muchos de que hay defensas contra cuchillos, contra cosas así. Sí, entonces, ¿qué tanto tú le podrías decir a las personas que estén interesados en el aspecto formativo de un arte marcial? Si lo pueden encontrar también aquí en el Krav Maga. Completamente lo podemos encontrar. Podemos encontrar disciplina, respeto a nuestros compañeros, respeto hacia los mayores. Más que todo sería la disciplina de seguir un arte marcial como tal. También algo muy importante que te enseñan el Krav Maga es autoconfianza. O sea, que tú vayas por la calle y tener la seguridad de que si algo sucede, vas a estar mejor preparado. Ok, y ¿hay clases para niños? O sea, niños pequeños, como te mencionaba, que a lo mejor están buscando papás, eso, ¿los papás se pudieran acercar aquí al dollo para buscar ese aspecto? ¿O están más como para adultos? Los niños sí pueden entrenar solamente de seis años en adelante, ¿sí? Antes de esta edad faltan ciertas habilidades psicomotrices, de seguimiento de órdenes, diferenciar izquierda y derecha, específicamente por la edad. Ok, sí, psicomotricidad. Por el desarrollo del niño. El Krav Maga sí se divide, lo dividimos en dos grandes grupos, niños de seis a doce años y los adultos de doce años en adelante. En adelante. Sí, hasta los, hasta setenta, ochenta años, la edad que se pueda. Ok, y para ellos me imagino que la clase pues está adaptada según a su capacidad física, ¿no? Que una persona que a lo mejor es mayor o que nunca ha hecho ejercicio o algo así, ahí pues me imagino que va a su ritmo y todo eso, ¿no? Sí, básicamente hacen los mismos ejercicios, pero todos somos, todos lo vamos a hacer hasta nuestro nivel, ¿sí? Por ejemplo, en el calentamiento que hacemos, estiramiento de pierna, hay unos que lo van a alcanzar a la mitad de la rodilla, otros a la cadera, otros hasta la cabeza, pero esto va a variar de cada quien. Aquí la idea es irse superando poco a poco uno mismo, ¿sí? Ok. Oye, Noe, y ya para ir cerrando el episodio, este, muy en general, la gente que ahorita te está escuchando, que está viendo o que es su primer contacto con el Krav Maga, ¿cuál sería un mensaje final que tú les podrías dar para que ellos se animaran a acercarse a practicar este estilo? Te digo, o sea, que vieran algo o alguna oportunidad que aquí estuviera en el dojo para que ellos encontraran lo que están buscando en cuanto a formación, a defensa y todo eso. O sea, ¿a quién le recomiendas practicar el Krav Maga y a lo mejor hacer la invitación a quieta escuela? Muy bien, el Krav Maga es para todos, este, yo lo recomendaría también en especial a las mujeres, principalmente por la situación de violencia en la que vivimos. Sí. Porque no toda la violencia que sufrimos va a ser exactamente porque alguien te va a querer asaltar. Hay ocasiones en que alguien va a querer realmente hacerte daño. Ok. Entonces, es mejor estar preparado para este tipo de situaciones. Sí, no sé si hayas escuchado una noticia hace relativamente poco en Camargo, dos horas de aquí. Claro. Bueno, una jovencita que su novio la navegó 17 veces, entonces. Sí, o sea, lamentablemente vivimos en una sociedad que, pues, la violencia es, o sea, es algo que puede pasar en todos los días y que todos estamos expuestos. Yo creo que, como tú lo mencionas, el tener una herramienta, como en este caso el arte marcial de Krav Maga, pues, te pudiera ayudar a tener un poquito más de chances de defenderte, ¿no? Entonces, para chicas dices que es un arte marcial, pues, ideal para defenderse y para niños en lo formativo. ¿Algún adulto que a lo mejor ya practicara otras cosas y venga aquí, tú crees que le sirva o cómo, cómo, lo que opinas? Yo pienso que sí le puede servir completamente, ¿sí? Más bien para, pues, para aprender a defenderte y tener esa autoconfianza de que siempre vas, de que vas a estar seguro porque vas a saber defenderte. Ok. Oye, Noe, y para la gente que se interesó en el arte marcial, ¿dónde estás ubicado? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Tal vez, ¿cuáles sean tus horarios? O si tienes ahorita alguna promoción para la gente que quiera interesarse en aprender Krav Maga, te contacte de volada. Ok. Ahorita nos encontramos en Avenida Tecnológico y Agustín Melgar. Hay una gasolinera que se llama Torre Naranja. En esta hay unos locales en la parte de atrás. Es el local de arriba a la mera derecha. Sí, en la ventana tenemos un logo de la escuela, por si gustan venir. Las clases, las de ahorita estoy dando martes y jueves en la tarde, 5 a 6 y 6 a 7 de la tarde. ¿Sí? Este, pues, promoción la primera semana es de prueba, gratis, sin costo alguno. Para ver si te gusta. Para ver si te gusta. Ya si te gusta, pues, ya te inscribes y le sigues. Ok. Entonces, martes y jueves en Agustín Melgar y Tecnológico. Es una, pues, aquí en la ciudad de Chubaba, donde nosotros vivimos, es una calle, pues, muy transitada. De hecho, para los que tuvieron la oportunidad de ver el episodio del Aikido con el Sensei Chaires, pues, está básicamente en la misma placita comercial. Entonces, ya saben, si se interesaron aquí en el Craft Maga con todo lo que Noé nos vino a platicar sobre este arte, pues, este, más que invitados, ¿no? Ahorita estoy grabando yo desde la escuela. La verdad, pues, está amplia, está bien, se ve muy segura, tiene sus cosas que tú necesitas para practicar este arte marcial. Y, pues, aquí Noé, como ya nos contó, tiene experiencia sobre lo que es este estilo. Y ya con él pudiéramos adentrarnos un poquito más en lo que es este mundo del Craft Maga. ¿Un mensaje final, Noé, para despedirnos de la audiencia? ¿Qué quieras comentar sobre el Craft Maga o sobre ti mismo? Pues, algún mensaje. Pues, sí les recomiendo que prueben el Craft Maga. Les aseguro que no se van a arrepentir de empezarlo a practicar. Entonces, va a cambiar su vida completamente. Cambia tu filosofía de vida, la cambia completamente. Ok. Totalmente de acuerdo. Ya saben, practicar las artes marciales, este, yo creo que es algo que cambia a las personas por completo. Tu manera de pensar, tu manera de sentirte y tu manera de ver las cosas, este, yo creo que cambia. Tanto Noé como yo, pues, lo hemos vivido en nuestros respectivos entrenamientos. Y, pues, bueno, esto fue un episodio más de Detrás del Dojo. Les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de escuchar el podcast para aprender un poquito más sobre este interesante arte marcial de Israel. Yo, la verdad, era un, este, sistema que me interesaba aprender un poquito más de él. La verdad, como te decía, ahorita había visto la escuela un par de veces y, afortunadamente, ahorita pudimos conceder para, para grabar el episodio. Entonces, Noé, de veras, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de, de grabar aquí conmigo el día de hoy. Eh, cuando estamos grabando esto, está haciendo un fríazo allá afuera y, pues, el haber venido en, a grabar con frío y todo eso en, en horarios de contrahorarios de nuestro trabajo, pues, este, es algo que valoro mucho y te lo agradezco. Entonces, gracias por venir al podcast. Ojalá te pueda tener aquí en una ocasión más adelante. Y también, pues, les agradezco a ustedes que se hayan dado el tiempo de, de escuchar este episodio. La semana que entra tendría un episodio igual de interesante que este. Y ya saben, si lo están escuchando en YouTube, denle like, compártenlo y todas esas cosas que ayudan muchísimo a que este proyecto crezca. Y, pues, los de Spotify también les agradezco bastante que las reproducciones están más altas cada vez con cada episodio. Muchas gracias. Yo soy Abraham y nos vemos la siguiente semana.